Cuando te espero mi amor, cuando te espero mi amor Ya lo ves, ya lo ves que el tiempo se va Lo que pasa no volverá Ya lo ves que el tiempo se va Lo que pasa no volverá Quiero de tu cariño, quiero de tu cariño Esa hermosa flor, esa hermosa flor Esperarte no puedo, esperarte no puedo Dame, dame tu amor, dame, dame tu amor Llegamos hasta Bolívar Juntas, baila, baila y canta Espero de tu decisión, espero de tu decisión Para ver si solo te voy a esperar Para que te seguir así Si solo te voy a esperar Para que te seguir así Quiero de tu cariño, quiero de tu cariño Esa hermosa flor, esa hermosa flor Esperarte no puedo, esperarte no puedo Dame, dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Baila, baila y olvida las penas Aquí les hará ya Aquí les hará ya Dame, dame tu amor Adiós